Y el dinero que han ganado, va a cambiar a sus oponentes Que una entrada de los ultra-rares, que ahora son el primer equipo a ganar la plataforma Time to glitch! Tossing a frag Glitching some screens Frag grenade out Uy, a los reventé, hijo de puta Eso! Oh! Le deshice a Jovers, es grande Hay uno, hay uno Corto ¿A dónde vas? Ay, que hueva Muerto Tocado pesado Quieta, puto Uy A ver si estoy subiendo la plataforma A los divas Muerto Muerto Eso bueno Action time! The kingfish grab control, and are moving back to base Uy, no se como estoy vivo, loco Te revive Muerto Revive, revive Surge Y la plataforma está de adorno Que chucha No, tenia lanzada llamas Cumbia Cubre bien, que feliporante Ah, llegó un panito ahí Yo no se como, chucha, Luis No, nos matamos Que huevado Muerto una Muerto otro Muerto el otro Muerto el otro Ya me bota el gas Eso Eliminada 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 Uy aquí les borré estos Hijo de puto No se quedó un cachito Es que me di el otro pesado Van dos pesados por atrás No me cayó por Con las llamas y yo estaba a tocar No jodas Uy pero le estuve contra las cuerdas Con la ligera Jod de puto Mira cuantas veces Muy tranquilo desgraciado Calmao No es que si yo si pasé matando Y aun así con esas no ganamos Qué asco Chao Sip Gracias.